¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Soy Cristian Molli, bienvenidos a un video ASMR Vengo con mis guantecitos, estoy preparado Para una sesión ASMR, ¿están listos? Yo espero que sí Si esto es un foam floral o como ustedes lo puedan conocer en sus países, en Colombia se le conoce como oasis Oasis floral ¡Suscríbete! 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 Me encanta este sonido Y aquí tengo un poquito de agua Que si lo aplico aquí Tendrá un mejor efecto Iba a decir efecto, pero eso no existe Ya me estoy inventando otro idioma Y bien, vamos a comprobarlo Bien, vamos a comprobarlo Así es como suena Aplico otro poco Hay que ahorrar agua, bueno amiguitos Esto ayuda a desestresarse A pensar en otras cosas Por ejemplo, será que lo que hice el día de hoy fue productivo O no fue productivo Y claro que si, yes or right Me alcancé a mojar un poquito Perfect, perfect, perfect illusion Como la canción de mi amiga Lady Gaga Yo soy amigo de Lady Gaga Ustedes de pronto no Decía que ustedes de pronto no lo saben Pero yo soy famoso de muchas Digo, amigo de famosos ¿Por qué Mol es reconocido en la farándula nacional e internacional? Claro que sí, ustedes de pronto irán Ay que va, pero sí, sí ¿Qué día salimos en el yate con Ariana Grande? Ay no, 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 esa muchacha Ya tiene canas No, no, no Tan jovencita y con canas ¿Qué día salimos en el yate con Ariana Grande? Y qué día fui a visitar a Lady Gaga Ay que muchacha De verdad ¿Cuándo la conocí? La conocí en la carnicería Sí, sí Estaba comprando el vestido de carne Ay Una cosa impresionante Porque esa muchacha matando vaquitas Por su vestido No, no, no Yo le dije a ella ¿Por qué vas a hacer eso, amiguis? Pero, pero así se le quiere a la chica Claro A ver a quién más conozco Ay, cómo no Hacía Hacía Ay, no, esa mujer Dios mío Yo le dije Yo le recomendé mi peluquero Claro ¿Qué tal? Ella usando peluca ¿Será que? Yo le pregunté que si era calva o algo así Y bueno, ella me dijo que no Bueno, esa mujer me cae muy bien Brutal ella Yo la conocí En un cóctel Sí Pero bueno Uno cuando se junta con las celebridades Uno aprende a ser más humilde Uno aprende que la fama así como llega Así se va Una cosa impresionante Impresionante, amigos Y lo que ocurrió hace poquito con mi amiga Demi Lovato Ay, muy triste Yo apenas supe Mejor dicho Le escribí al Whatsapp Pero claro No, no lo podía responder Aún así Alguien lo vio Y no me respondieron Yo me preocupé un poquito Pero como les digo Yo soy una persona nacional Internacional Y ustedes por eso me dicen Mol, ¿por qué sabes tantos idiomas? Mol, ¿por qué eres tan perfecto en el inglés? Es por eso, amigos Es porque yo no les quería contar Porque ustedes dirán Ay, Mol se las da de mucho Menos un suscriptor Ya, como creciste Te olvidaste De los que te empezaron a seguir Y esas cosas Y yo No, no, no No es lo que parece Stop O sea, alto Que porque yo Me hable con mis amigos De la frándula nacional E internacional No significa Que no Sea humilde No significa Que no compre En la tienda En la tienda De la esquina Porque amo Comprar en la tienda De la esquina Hablando de la tienda De la esquina Me acordé De la señora Flor Ah Sí Es la señora De la tienda Que ella me ve Que ella fue a comprar La leche Y me dijo Ay, mijo Yo me puse a ver Sus videos Y yo Sí, besi Y eso Me dijo No, no, no Qué cosa para usted Hacer sonidos Y yo Sí Sí, es una cosa Sin precedentes Y me dijo ¿Y a qué más te dedicas? Y yo Yo soy Modelo de Victoria's Secret Porque Ustedes dirán Ay, mol ¿Por qué eres tan flaco? Mol ¿Por qué Tienes esos pómulos? Tienes Cabeza De Calavera Y yo Mira, besi Soy Un ángel De Victoria's Secret Soy tu arcángel El que viene A salvarte El que viene A comprarte La leche Una cosa brutal Y me dice Ay, mijito Y eso Le pagan bien Porque la besi Es chismosa Amigos Ay, qué cosa Tan impresionante La besi No, no, no Y yo le dije No, besi Usted come Me va a decir Esas brutalidades Yo le dije No, no me pagan Tanto Como dice En la televisión Yo le dije No, besi No Primero Primero Respétame Que yo a ti Te estoy Respetando Y te estoy Comprando La leche Que yo no estoy Ganando millones Yo gano Lo básico Honrado Luchón Que soy Porque yo soy Un hombre Luchón Agüita Agüita Para mi gente Como no podemos Brindar Porque Ustedes saben Que yo no Consumo alcohol El caso es que Le dije No, besi No, besi No, besi Que le estoy Comprando La leche Más barata Que si fuera Rico Compraría La deslactosada Pero no tengo Para la deslactosada La descrema Y después de eso Compré La leche Y dije No vuelvo A un del abeciflor Porque Esa vez Es el ch Más barata Ay Que impresionante Pero bueno Gracias a Dios Ganamos Poco Pero ganamos Honradamente Y vamos Que vamos Y ya está amigos Espero que Les haya gustado Esta primera parte Porque la segunda parte No te la puedes perder Que es Ahorita con Un baldecito De agua Y rompo Foda Gracias por ver Este video Y los amo Un montonon Picos Palas falsas Del facebook Dios los bendiga Un beso Un beso para todos Y amigos Hasta aquí El nuevo video De ASMR Espero que les haya gustado Un poquitín Y Me pueden seguir Por las redes sociales Claro Estoy en instagram Como Arroba Cristian Bajo Mol En twitter Como Mol ASMR Y en facebook Como Cristian Mol Amigos Nos vemos En otro video Chau chau Un beso Un beso Gracias por ver el video.